Comunidad de amigas y amigos de la Galdo de Chiapas, me encuentro aquí en el cruce entre la primera calle oriente, primera avenida y la séptima norte, séptima avenida norte, aquí en el barrio San Jacinto. Bueno, pues en este lugar se ha suscitado un aparatoso accidente en el cual, bueno, pues una persona ha resultado lesionada y está siendo valorada en estos momentos por paramédicos de protección civil. Quienes, bueno, pues van a descartar lesiones graves en esta persona, bueno, pues ellos son los tripulantes de esta camioneta de reparto de paquetería, pues al parecer el percance ocurrió, pues por falta de precaución al cruzar esta avenida con preferencia. Son dos vehículos, uno de carga de esta paquetería y un vehículo particular. En el lugar también se encuentran elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes, bueno, pues en breve determinarán la responsabilidad para que este percance se pueda retirar del crucero. Una vez valorada esta persona, pues ya los paramédicos han determinado que no será necesario trasladarlo a un nosocomio debido a que, bueno, pues sus lesiones no son de gravedad. Así que, bueno, pues están en espera de servicios periciales para que puedan realizar, determinar la responsabilidad de así poder retirar los vehículos de este crucero, que, bueno, pues han quedado prácticamente en medio, obstruyendo la vialidad parcialmente, pero, bueno, pues ya los elementos de la Policía de Tránsito se encuentran también en el lugar para realizar lo conducente. Para Leraldo de Chiapas, Gonzalo Gonzaga.